Y las comunidades de Nueva Segovia, Rosita, Estelí y Huaco estarán recibiendo por primera vez un servicio de energía eléctrica estable y de calidad en los próximos días. 97.46% tienen en Caragua hasta marzo en cuanto a la cobertura eléctrica. Se proyecta cerrar el 2020 con la meta del 98.42%. En las últimas semanas se han invertido alrededor de 60 millones de Córdobas en programas de electrificación. Crónica TN8 Entonces, si vemos, estamos hablando de toda la ejecución de todos los proyectos de electrificación que estamos llevando. Igual, verdad, con lo que mencioné de la energía renovable, los proyectos de eficiencia energética en los hospitales, el calentamiento de agua. Estamos en Matagalpa y en el Hospital Alemán haciendo el cambio de todo el sistema de calentamiento de agua. Y ya solo quedan 15 proyectos o más bien 15 sistemas de bombeo de agua para la parte productiva que tenemos allá en la zona del Caribe, en la zona de Ciuna, en el Prinzapolca. De los más de 100 sistemas que se iban a instalar de bombeo de agua con paneles solares, ya solo quedan 15 para finalizar los 300 paneles solares.